Famosos fallecidos de la usurpadora que no sabías. 12. Libertad Lamarque. 11. Magda Guzmán. 10. Tito Guzart. 9. Silvia Derbez. 8. María Luisa. 7. Enrique Lizalde. 6. Eran Ieri. 5. Meche Barba. 4. Jaime Garza. 3. Miguel Córcega. 2. Ninón Sevilla. 1. René Muñoz. El video completo lo dejo en la descripción del video.